La Vida Sabes de que tengo miedo Si un día te llegas a ir Sabes de que tengo miedo Si un día te llegas a ir Porque sin ti yo no puedo Por un minuto vivir Porque sin ti yo no puedo Por un minuto vivir Porque me acostumbraste mal Me acostumbraste mal Me acostumbraste mal A depender de ti Me acostumbraste mal A depender de ti Me acostumbraste mal Reina a mi A depender de ti Solo miro por tus ojos Tú eres un minuto para mí Si un día me quedo solo Puro que voy a morir Porque me acostumbraste mal Me acostumbraste mal Me acostumbraste mal A depender de ti Me acostumbraste mal A depender de ti Me acostumbraste mal Reina a mi A depender de ti Salto 5 Tendrá mi A depender de ti A depender de ti A depender de ti Me acostumbraste mal Y haz getting al Lo tengo Eres aire que respiro, agua que calma mi sed Eres aire que respiro, agua que calma mi sed Si algún día quedo solito, juro que me moriré Porque me acostumbraste mal, me acostumbraste mal Me acostumbraste mal, a depender de ti Me acostumbraste mal, a depender de ti Me acostumbraste mal, reina mí, a depender de ti Solo miro por tus ojos, tú eres el único pa' mí Si algún día me quedo solo, de pena voy a morir Porque me acostumbraste mal, me acostumbraste mal Me acostumbraste mal, a depender de ti Me acostumbraste mal, a depender de ti Me acostumbraste mal, reina mí, a depender de ti Me acostumbraste mal, me acostumbraste mal Me acostumbraste mal, me acostumbraste mal Me acostumbraste mal, a depender de ti Me acostumbraste mal, reina mí, a depender de ti